¡Hola, cuerpo serrano! Bienvenidos un miércoles más a mi canal. Hoy lo que os traigo es un look completo de Navidad, ¿vale? Yo ni soy peluquera, ni soy maquilladora, ni tengo un canal de maquillaje, pero, como ya sabéis, intento verme guapa cada día. Eso sí, llevo cuatro días encerrada en casa con un dolor de muelas. Y nada, bueno, cosas aparte. Me apetece mucho hacer este vídeo, ¿vale? Porque llevo ya unos días en los que no me maquillo, que tengo la cara reventada ya de tanta medicación, antibiótico y tal. Es que de verdad, o sea, me apetece mucho verme mona, verme guapa. Así que voy a hacer un maquillaje, voy a hacerme también un peinadito sencillo y vamos a pasar de este careto a este otro. Lo que voy a utilizar en el vídeo son todos favoritos de todo este año, ¿vale? De 2019, ya sean lanzamientos nuevos o productos que he probado yo nuevos o productos que se siguen repitiendo a lo largo de los años. Que están así como que pegados a mí y no me los quito encima porque es que me gustan. Hasta aquí todo clarito, ¿no? Pues a ver si os doy alguna idea y ¡empezamos! Ahora mismo tengo la cara, aunque no lo parezca, la tengo hidratada. Tengo en los labios, que los estoy recuperando porque los he tenido fatal de todos estos días. Con el nuevo gel que ha salido de B.O.I. Lo utilizo en el escote, en las zonas que son más secas de mi cuerpo, que necesitan más hidratación y los labios me los ha recuperado. Vale, ¿qué hago yo antes de maquillarme y justo después de la hidratación? Pues hidratar aún más. Y no solamente porque mi piel sea más bien mixta o seca, sobre todo en invierno es muy seca, sino porque descubrí un productazo que lo que hace es que se me vea muchísima luminosidad en el rostro, mucho más hidratado, más jugoso. Y yo creo que se ve muy bien en algunos de mis vídeos, ¿no? Cómo hay la diferencia del escote, que se me ve a lo mejor seco y eso que lo hidrato yo mucho con la cara, ¿no? Y muchas me preguntáis, oye, ¿qué te echas en la cara? ¿Qué la tienes tan iluminada? Mirad, esto es impresionante. Os lo he enseñado en alguna ocasión, pero nunca os he enseñado creo que el resultado. Espero que hoy lo veáis. Es el Rose Flash Balm de Pixi. Se puede utilizar como si fuera una mascarilla que no retiras, ¿vale? Que se queda en la piel durante tu rutina diaria y tal, o incluso por la noche antes de irte a dormir. Y actúa como un booster de la piel, ¿vale? Como un activador de la piel para hacerla más bonita, para darle más iluminación. Pero también se puede utilizar antes del maquillaje. Y yo es cuando lo utilizo, después de mi cremita y tal. Lo que va a hacer es que el maquillaje se fije mucho más, pero además que la piel esté como que más estirada, más iluminada. Y no sé si ya lo estáis viendo, porque está recién echado, pero el efecto que tiene es mortal. Este yo diría que es el secreto que tengo yo para una piel radiante al 100%. Limpiar muy bien la cara y este booster. Y ahora la señora de las bebés y de las CC Creams se va a una base de maquillaje que le ha enamorado este año y me parece la mejor de todas las que tengo, ¿eh? También tiene un efecto hidratante en la piel y es el Aqua Jelly Makeup de Belle, ¿vale? Yo el tono que estoy utilizando, os lo dejaré todo en la cajita de información, pero ahora mismo no lo sé. Yo estoy práctica, ¿vale? Así que yo lo reparto con las manos, ¿eh? Y después ya termino con la esponjita. Vale, ahora me voy al Cover Eye and Skin Concealer de también de Belle que me flipa muchísimo tanto que lo tengo casi que rebañado ya y gastado, pero es que me da igual. Yo lo sigo utilizando, me encanta. Me gusta mucho, mucho, mucho. Quiero otro bote ya. María, ¿por qué te lo echas por esas zonas? Para la gente que no entendemos, yo básicamente lo que hago es cubro más o menos esta zona, ¿vale? Desde el entrecejo hacia debajo en diferentes puntos, incluso en los granitos de por aquí, para iluminar más el rostro, ¿vale? Porque yo no me contorneo, pero sí que ilumino con el mismo concilio. Debajo de las ojeras y aquí encima para que haga de primer, ¿vale? Para que se uniforme toda la zona del párpado y para que haga de primer también y pose las sombras de mejor manera después que sin él, vaya. Así que nada, vuelvo a hacer lo mismo primero con el dedito y después con la esponja. Se me han roto dos uñas. Esta y esta. ¿Veis? Y ya ha pasado de cara de muerta a cara de fantasma. Me veía las cejas, que son el marco de la cara según dicen y sigo utilizando mi lápiz de Belfils porque sinceramente me parece muy guay, muy bonito. El de Better también me gusta mucho, pero es que este me gusta muchísimo más. Como tengo tanto pelo, pues nada, lo único que hago es ir rellenando huequecillos y ya está, porque tampoco me hace falta mucho. ¡Uh! Ahora nos vamos a los ojos. Voy a intentar hacer un look potentorro, ¿vale? Con negros y cobres. No sé cómo va a salir. A ver, lo primerito de todo. De utilizar cinta. Voy a empezar por este mate de aquí, ¿vale? Que es un color de transición. Y ahora que tengo esto, me voy a algo mucho más potentorro. Creo que me voy a ir a Make Drop, que es este naranja con glitter de aquí y lo voy a poner justo debajo de la transición. ¡Oh, my God! ¡Qué chulo! ¡Madre mía! Cambio de pincel, porque voy a utilizar ahora este rojo cobrizo de aquí, que se llama graffiti, y este lo voy a poner en el párpado. Y ahora sí que sí, me voy con el negro, que me gusta un negro a mí. Me voy con un pincel un poquito biselado, que me encanta. Y me voy al negro puro ink. No sé si estoy preparada para retirar esto. ¡Oh, yes! Vale, voy a terminar lo de debajo. Vamos a ver. Pongo el que es un poquito más nude, así más marroncito. Tengo el rojo. Aquí en el centro. El naranja por delante. Y termino con el negro. ¡Oh, cuánto programa de drag queen! Estoy viendo yo últimamente. No sabía si utilizar purpurina o algún pigmento, pero creo que lo voy a dejar así, porque esto brilla muchísimo. Y un producto que he comprado recientemente, porque me lo recomendaron en la tienda de NYX, es el Epic Ink Liner, que me parece un delineador hiper chulo. Es súper fácil hacerse la rayita con esto. Por debajo voy a poner un poquito de col. ¡Máscara de pestañas! Extreme Dimension Black Lash. Este es el nombre de mi súper máscara favorita de MAC, que también he descubierto este año y me parece una auténtica maravilla. Tiene un súper pincel. Mirad. ¿Se le pueden sumar pestañas postizas? Sí, pero yo creo que... Voy a dejar tal cual. Bueno, ahora he cogido estas cositas de You Are The Princess para darle un toquecillo un poco más fiestero. Y creo que me voy a poner alguno de los tatuajes estos que vienen como eyeliner, pero yo voy a utilizar las cositas estas que vienen por aquí. ¡Yay! Ya me retocaré la base. Mi iluminador favorito, y eso que me gustan los que son muy despampanantes, es el Invisible de Lumene, ¿vale? Os lo he enseñado también en alguna ocasión. Voy a ponerlo aquí, por donde pueda lo voy posando. Bueno, voy a los labios. Por fin voy a retirar un poquito del aceite que me he echado en varias ocasiones. Voy a utilizar un delineador rojo y en este caso voy a utilizar el Velvet Mate de Mercadona, que nos gustó esta gama cuando salió. Es muy bonito, es un rojo frambuesa, de mis favoritos. Y yo sé que este maquillaje igual os parece demasiado atrevido con labios rojos, pero ya sabéis que yo el de labios rojos no soy nadie. ¿Recordáis cómo hay que delinear los labios? Pues si no, os voy a dejar por aquí el rojazo que hice con Anita Bituais. Ahora lo voy a hacer de un modo mucho más rapidito, ¿vale? Porque de hecho el labial que voy a utilizar, que todas, seguro que lo conocéis ya, casi que no necesita de delineador. El labial del que os hablo es el Mate Ink de Maybelline en el tono 20, el Pioneer, que también fue rojazo. Sensación total esta gama de Maybelline que es súper fija. Bueno, también os voy a dejar vídeo por aquí arriba, ¿vale? De cuando hicimos la reseña, la review completa. En realidad, esto le pegaría unos tonos así como que marrones y contorno y tal, pero es que a mí no me gusta contornillarme la cara, no sé, me veo muy rara o yo no lo sé hacer. Así que me gusta tener la sensación como de mejilla pellizcada y en especial, ¡ah! Mirad lo malo de este labial. Bueno, pues eso, que yo lo que hago es que con lo que me suele sobrar del labial aplico una puntita y una puntita, muy poquito, y ahora lo extiendo y así tengo la sensación que la mejilla está sana, está sonrojada, no sé, queda muy bonito, sobre todo yo que soy muy blanca de piel, creo que le da un aspecto muy, pues no sé, más a niña o más infantil. Yo no suelo utilizar fijadores, pero sí que utilizo sprays y me flipa muchísimo, o sea, el que más me ha gustado todo el año ha sido este de ginseng y flor de cactus de Kiehl's que huele, que es una maravilla. Y ahora sí, señoras, nos vamos al pelo. Mis pelos de leona. Voy a volver a cepillar con este cepillo también de Beter que es de fibras naturales, creo que de trigo o algo así, sí, porque tienen luego el tipo aquí. Y no, todavía no me he teñido. Ahora utilizo una gotita de Moroccanoil que hay mucha gente que me dice esto te va a freír el pelo si después utilizas plancha rizadora. Pues no, yo tengo el pelo tan seco, tan seco, tan seco y estos aceites están preparados para eso, para que no la chicharren el pelo, para que no se fría. Lo que hace es que penetra súper bien y cuando le aplico calor el pelo pesa mucho más y lo que se queda es como más nutrido, más brillante. Bueno, aquí tengo la rizadora T3, ¿vale? Que me la enviaron hace poco y la verdad es que no sé, tiene muy buena pinta pero la voy a utilizar por primera vez. Lo interesante que creo que tiene es que tiene los cabezales intercambiables. También podría plancharme antes el pelo para que el nacimiento no se vea tan rizado pero bueno, como en realidad lo que voy a hacer es marcar mi rizo. ¡Ay, el guante! Estoy amamonada, con esto de la medicación. ¡Ay, y ahora me... soy un poco tonta y me he puesto el guante en la mano que no es! ¡Ay, qué chosho! Termino con todo el pelo y vuelvo ahora mismo. Y aquí he vuelto con mis pelos de muñeca chachona. Voy a coger otro poquito de aceite, ¿vale? Mirad qué diferencia, ¿eh? En el volumen y todo. ¡Buenísimo la muerte! A ver, a mí me gusta más con cepillo porque queda como que más esponjoso el pelo. Pero es que es verdad que también se deshace más. Podría colocarme el pelo como quisiera, con la raya en medio, un lado, tal. Yo os propongo, a mí me gusta mucho suelto, ¿vale? Pero algo que os propongo que está muy en tendencia es el uso de horquillas. Os voy a decir cómo se pone. Estas de You Are The Princess que pone Cutie y es el estilo Gucci. Pero en mi pelo no va, ¿vale? Porque ahora mismo tiene mucho volumen. Creo que debería utilizar algo de gomina y es algo que no me apetece utilizar ahora. Pero bueno, si se queda la dejo, si no, no pasa nada. Haríais una raya al lado, ¿vale? De forma convencional. Si la podéis hacer incluso más hacia este lado mucho mejor. Aunque yo tengo muy viciado el cabello para este lado, ¿vale? Pero bueno, acomodáis esto como veáis. Ya lo vemos luego, si no. Y ahora lo que hacéis es con un peine bajar desde la raya hacia abajo, ¿vale? Y pasar el pelo por detrás de la oreja. De tal modo que aquí quede mucho volumen, que la raya se vea bastante ladeada y que aquí podamos colocar alguna horquilla rollo adorno. Por eso si están así más en horizontal, mejor. Bueno, huerpos, pues hasta aquí mi look de fiesta. Si me veis votando es que estoy en el balón de pilates que tengo en el salón. Espero que os haya podido aportar alguna idea, ¿vale? Para estas fiestukis que no hay que tener miedo al maquillaje. Sé que hay mucha gente que me va a decir es que los labios rojos no te pegan con esos ojos. Me da igual, el maquillaje es libre. Y eso además lo hemos aprendido en YouTube durante toda la vida, ¿no? Que no hay reglas en el maquillaje. Podéis quitar, podéis poner, pero bueno, yo creo que está muy guay, ¿no? La utilización, por ejemplo, de iluminador con el tema de los tatuajes metálicos que queda muy chulo y darle un toque pop a los ojos. Yo, por ejemplo, soy muy de sombras mate. Bueno, pues, no sé, ahora en fiestas me apetece pues una sombrita así con algo de brilli brilli y un pedazo de delineado y no paro de mirarme a la cámara y me lo vais a perdonar, pero es que no estoy acostumbrada a hacer vídeos de maquillaje y sé que estoy mucho tiempo o haciendo otras cosas o mirando para acá. Recordaros que si hacéis algún comentario que aporte valor a la comunidad entráis en pues un sorteo que yo siempre hago de uno de mis productos de libretas, tazas, etc, etc. Estamos preparando, por cierto, nuevos lanzamientos para enero y yo sé que estáis muy emocionados y que esto se está convirtiendo en uno de los detallitos que queremos regalar estas navidades. Así que os agradezco de nuevo el apoyo tan inmenso. Os dejo los enlaces a todos los productos que he utilizado en este vídeo y que son para mí maravillosos, en la caja de descripción y nada más, espero que esto se impulse y a veros un poquito más guapetonas y a coger brocha, pincel, make-up y haceros lo que os dé la gana en el careto cuerpos. Os mando un beso gigante que os os quiero un montón y que siempre, siempre, siempre llevéis los labios de rojo. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!